A continuación veremos a Ruzbel Campas, nuestro consultor de empresas. Con él hemos venido trayendo una serie que se llama Fidelización de Clientes, donde ustedes están aprendiendo cómo fidelizar clientes. El tema de hoy en esta etapa es la cultura. Veamos a Ruzbel Campas. Buenas noches, amigas y amigos de Colombia se levanta. Es un placer para mí estar aquí esta noche de nuevo con ustedes y hablar de la quinta cápsula para poder lograr una estrategia de gestión de clientes que sea consistente. Este componente o pilar de la estrategia de gestión de clientes se llama la cultura. Y créame que si usted me pregunta cuál de los cinco componentes es el más importante, yo podría decirle que sin cultura empresarial no va a funcionar la estrategia. Necesariamente nosotros tenemos que pasar de una cultura centrada en el producto o el servicio que brindamos a una cultura centrada en el cliente. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas compañías se dedican a vender producto, como le llamo yo tradicionalmente, se dedican a vender cajas y no están pensando en la interacción con ese cliente. La empresa debe pasar, como vuelvo y repito, de una cultura de cajas de producto, o de entrega de producto a una cultura de gestión que esté centrada en el cliente. ¿Y qué es esto? Es poder enseñarle a la gente de la organización a que cuando el cliente llama o escribe un correo electrónico o se presenta físicamente a la empresa, nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo por darle la mejor dosis de servicio. Cuando nosotros culturalmente estamos preparados para brindar la mejor dosis de servicio, créame que con toda seguridad vamos a tener un cliente satisfecho. Y un cliente satisfecho regresa. Y un cliente que está satisfecho es posible que sea fidelizado. No es posible, por todos los esfuerzos que usted haga, no es posible bajo ningún punto de vista que usted pueda fidelizar a un cliente que no está satisfecho. Ahora, la cultura tiene que ver con entender primero cuál es el clima que se respira en la organización. Primero tenemos que saber si en su organización hay un ambiente de entusiasmo, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de trabajo en equipo, hay un ambiente donde hay líderes naturales que promueven precisamente ese trabajo en equipo, o si definitivamente la cultura de su empresa es que las personas trabajan porque les toca, o trabajan por un salario. Es muy importante identificar esto. Y a nivel cultural, entonces, identificamos cómo está el clima y la cultura organizacional, definimos de acuerdo a esa identificación cuál es el plan de acción a seguir, es decir, cómo hago para cambiar la cultura empresarial y enfocarla hacia el cliente. Y una vez definido ese plan de acción, pues vamos a mirar cuáles son los recursos que necesitan para poderlo ejecutar. Esto es fundamental. Es muy importante también tener en cuenta que hay personas que aunque pase el tiempo, la resistencia de cambio que pueden tener internamente no les va a permitir enfocarse hacia el cliente. Lamentablemente y muy tristemente, me toca confesárselo, en estos procesos hay personas que se salen del sistema, es decir, no van a poder estar en la organización porque no se acomodan fácilmente a este cambio, que es un cambio que obviamente debe tener todo el apoyo de la gerencia general o de usted como dueño o propietario de la empresa. Déjeme decirle que ha sido para mí un privilegio poder estar aquí en Colombia Se Levanta estas semanas. Fueron cinco semanas intensivas donde pudimos ver cómo esos componentes estratégicos nos van a llevar a fidelizar a los clientes. Hablamos de las personas, hablamos de los procesos, la tecnología, hablamos también de la estrategia y hoy de la cultura. Tenga en cuenta estos cinco elementos. Por favor, visítenos a través de la web, visítenos a través de estos videos que van a quedar grabados en YouTube. Busque el canal de Colombia Se Levanta en YouTube para que repase las cápsulas empresariales. Que tengan muy buena noche. Este es Colombia Se Levanta. Mi nombre es Ruzbel Campas. Hasta pronto.